bueno amigos aquí tengo un bote para limpiar el motor mire y ahorita se lo voy a poner ahí está muy muy grosso el motor y de una vez aprovechando que le cambié la batería de una vez vamos a ver una limpiadita ahorita van a ver, no es que hay que agitarlo bien bueno amigos vamos a poner el botecito este para limpiar el motorcito a ver si se limpia bueno vamos a esperar un ratito y ahorita le vamos a poner un poquito agua vamos a darle una enjuagadita dice ahí que después de 10 minutillos una enjuagadita leve ahí va quedando y ahora vamos a dejarlo así que se seque bien para que jale amigos ya nada más que chulada ahora si ya todo bien limpiecito la batería nueva perrona ahí está